La princesa Peach Gobernaremos al amanecer Piches, 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 ay, yo te quiero Piches, 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 ay, yo te quiero Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de copas no cumplió su función Princesa, bitch, sé que mía serás Y te sabré tomar Bitches, 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 bitches Ay, yo te quiero Bitches, 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 bitches Bitches, bitch, 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 CC por Antarctica Films Argentina